Tengo el vicio de la boca, que me arrastra y me provoca, sin darte o la pasión. Tengo el vicio de quererte, que me llevaré a la muerte, si algún día de repente, alguien me roba tu amor. Tengo el vicio de adorarte, como un Dios de adorarte, con la misma devoción, pobre de mí. Voy el placer más precipante, más total y aluminante, que probar el tacto sante de la nuca de tu amor. El vicio de tu boca me domina, me atrapa, me imagina, me derrota, me absurde, me disquicia, me adorota, me lleva hacia un vacío sin final. En nada más lo suelta de tus labios, de celos que brindan de tu boca. En nada más lo suelta, me despegaste, vuelve, pésame, no me quites el vicio, mujer. Tengo el vicio de quererte, que me llevaré a la muerte, si algún día de repente, alguien me roba tu amor. Tengo el vicio de adorarte, como un Dios de adorarte, con la misma devoción, pobre de mí. No hay placer más precipante, más total y aluminante, que probar a cada instante de la droga de tu amor. El vicio de tu boca me domina, me atrapa y me imagina, me derrota, me atumbe, me desquicia, me adorota, me lleva a placer del final. ¡Suscríbete al canal!